¿Qué es el Fondo Europeo de Marge Europa Bolsa? Culminamos 2017 con una subida en nuestro Fondo Europeo, Marge Europa Bolsa, de un 12,7%. Ello representa más de 7 puntos porcentuales por encima de su índice de referencia. En el caso del Fondo Español, Marge Valores, la subida ha sido del 12,5%, que representa más de 5 puntos porcentuales por encima del IBEX 35. Todo ello gracias a nuestra metodología de selección de compañías y a pesar de la reducida exposición de nuestras carteras al sector financiero, que ha sido el sector que ha empujado las bolsas en 2017. Esta evolución, aunque positiva, no nos lleva a ser complacientes y nos hace seguir estando vigilantes. ¿Qué es el Fondo Europeo de Marge Europa? En lo que a macroeuropea y española se refiere, la cual debería seguir siendo positiva, y todo ello apoyado en un crecimiento de resultados y una ausencia aparente de infracción en Europa. La segunda mitad del año será, en nuestra opinión, más impredecible. Aunque vemos los mercados algo caros, no nos parece que estén en estos momentos en los máximos de valoración. Desde ese punto de vista, la reciente corrección del mercado puede representar una buena oportunidad de compra de compañías de alta calidad, de estas que hayan sido castigadas. En estos últimos días, de hecho, hemos reforzado nuestras convicciones a buen precio y encontrado ideas que, ante un previsible repunte de infracción en el largo plazo, nos pudieran servir de protección natural, como es el caso de las materias primas, retail y pharma. Nuestra gestión no se ve afectada por circunstancias coyunturales de los mercados. Nuestra metodología se resume en elegir buenas compañías, con un modelo de negocio sostenible, con buen equipo directivo y a un precio razonable, que representa un descuento de entre un 20% y un 30% con respecto a nuestra valoración objetivo, siempre con un horizonte de medio a largo plazo. La referencia que usamos a la hora de medir nuestra capacidad de selección de compañías se centra en lo que llamamos el valor liquidativo objetivo de cada fondo. Y nuestro objetivo se basa en maximizar en todo momento este valor. El valor liquidativo objetivo de Marcha Europa Bolsa, nuestro fondo europeo, ha subido en 2017 un 28%. Ello hace que a los precios actuales el potencial de revalorización del fondo sea de un atractivo 47%. En el caso de Marcha Valores, su valor liquidativo objetivo ha subido casi un 15% en 2017 y su potencial actual está en el entorno del 30%. Estos potenciales nos hacen esperar un retorno muy adecuado a su inversión, con un horizonte siempre de medio y largo plazo. Como siempre, con constancia, pero siempre vigilantes. Gracias. 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 Gracias.